Las organizaciones que reunió esta cantidad bastante impactante de 430.000 firmas, bienvenido. Buen día, un gusto saludarlos a todos. Buenos días, bienvenido. ¿Qué valoración hace de esta recolección de firmas que finalmente fue exitosa y superó con amplio margen el mínimo que necesitaban para convocar este plebiscito? Bueno, estamos muy felices, obviamente. Yo creo que fue una campaña muy desigual, muy desigual. Yo, por los años, tengo algunos plebiscitos arriba, entre ellos la primera recolección de firmas de Fuban bajo la dictadura. Y yo nunca viví municiones de tal alto calibre contra esta recolección de firmas como ahora. Entonces, bueno, uno se encuentra muy feliz. Yo creo que la gente ha respondido en forma extraordinaria. Yo siempre estuve en un programa con ustedes, ¿se acuerdan? Yo siempre tuve confianza. Creo en la reserva moral de la gente. Y bueno, hoy estamos en una nueva etapa porque se ha cumplido el objetivo. Obviamente que hay que esperar que la Corte Electoral haga lo que corresponde. Pero el número, en general, el descarte va entre un 8 y un 10%. Entonces, superaríamos ampliamente esa cifra. ¿Por qué moral? ¿Porque no es un problema político? ¿No es legítimo tener una posición o la otra? No, no, no. Yo digo que nuestro pueblo, todo, tiene una reserva moral. Porque el que firmó no solo firmó porque está de acuerdo con nosotros. Puede haber firmado por un buen sentido democrático decir, bueno, que se abra el debate sobre este tema. ¿Cómo Carolina Cose? Carolina Cose no puso acuerdo en esto. Ella dijo que firmaba para habilitar eso. O sea, era un problema de Carolina Cose que tome posición cuando lo considere necesario. No me preocupa tampoco, ¿eh? O sea, yo soy claro con respecto a que acá yo creo que hay que sacar muchas enseñanzas. Lo primero que se terminó el FAPIT y el FAFUCBAN. ¿Se terminó? Ahora ya no van a poder hablar, van a seguir hablando, ¿no? Porque ahora, fíjense qué interesante, de esto saltamos al comunismo. Ahora se instala en la agenda el problema del comunismo. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, sin embargo, hay senadores, ¿no? Que nos han dicho de esto, bueno, ministros, ¿no? Que nos han dicho que queremos afanar a la gente. Ministro de Trabajo textual. En el Parlamento lo dijo, estos quieren afanar a la gente. Yo creo que esto es dañino para la democracia. Yo creo que es bueno elevar el nivel en la discusión. Y poner argumentos de un lado y del otro. Y el pueblo soberanamente va a definir cuando lo determine. ¿Y eso lo van a hacer a partir de ahora? ¿Lo qué? Poner argumentos, por ejemplo, a nivel de números, que es una de las cuestiones que... Siempre hemos puesto. Yo le di uno la última vez que estuve. Y nadie me contesta eso. A ver. Que por año, en el 2023, se trasladó del Banco de Previsión Social a la SAFAP 1.460 millones de dólares. El último año. 1.460 millones de dólares. ¿Por concepto de? Eso, ¿eh? ¿Por concepto de? Por concepto de lo que es la SAFAP. Que se llevan la plata de la gente para la SAFAP. En vez de que podrían quedar en el BPS. ¿Así funciona el sistema? Sí, funciona un sistema autoritario. Porque acá, si alguien exigió meterse en la SAFAP, fue la propia ley de la SAFAP. Es decir, acá fue obligatorio. Pero no es autoritario. Si el sistema fue una ley votada... No, no, pero había que meterse ahí. Hay que ponerse ahí en la SAFAP. ¿Me entienden? No le dan la opción. Ya está metido. Cuando se dice autoritario, parece ser antideocrático. Y en realidad fue una ley votada. ¿Sabes por qué creo que lo fue? Con las mayorías que tenía en su momento y con las mayorías que después no fueron cambiando esa situación. ¿Sabes por qué creo que lo fue primero? Las SAFAP han sido derrotadas. Las SAFAP vinieron, y tengo los archivos de prensa de la época, para resolver el problema de la desfinanciación del BPS. Hace 30 años. Ahora resulta que tuvimos que ir a poner una ley porque el BPS está desfinanciado. Entonces, ¿quién fracasó acá? Tienen razón los países que se fueron de la SAFAP. De 30 países, 18 ya volvieron al Estado. Entonces, yo creo que el debate hay que verlo en eso. En cuanto a números... Es interesante lo que usted plantea. Ahora, no es la discusión necesariamente de los números que se están reclamando. Los números que se están reclamando es cuál es la previsión que tienen ustedes respecto a cómo el sistema soporta el cambio que supone el PPS. Lo primero que hay que decirle a la gente, escuchando al presidente del BPS, que la debacle, la debacle, el cadalso, vendría en el 2037. ¿Está claro o no? Lo dijo él. Es decir, si esto se aprobara, en el 2037 nos quedamos sin plata. Nos quedamos sin los 22 millones de dólares. 22 millones de dólares. La reforma implica que el dinero que tiene la SAFAP pase a un fideicomiso y ese dinero se agotaría en el 2037. Lo cual no quiere decir que el presupuesto se vaya incrementándose desde antes. Pero otros economistas fueron más lejos. Dijeron en el 2071. Entonces, Notaro, que es un economista que apoyó esto, planteó lo siguiente. Alguien podía, por ejemplo... Sí, Jorge Notaro. Por ejemplo, en el año 73, 74, ¿alguien podría pensar que la Unión Soviética se iba a caer? Seguramente no. Cuando uno hacía un análisis económico del mundo, regional y todo. Sin embargo, se cayó. ¿Qué va a pasar en el 2071 en el mundo? No se sabe. Pero acá nadie dice que tenemos dos años para discutir. Miren, yo traje algunos números, porque sabía que este es el debate. ¿Ustedes saben cuánto tiene nuestro país de gasto tributario? Primero, entendiéndose por gasto tributario, las exoneraciones brutales al capital que hay en este país. Brutales. El primer país de América Latina. Bueno, son 187.500 millones de pesos por año. Estoy hablando del gasto tributario. Es decir, lo que el Estado pierde de ganar para dárselo al capital. En América Latina, el promedio del gasto tributario en todos los países es del 16%. En nuestro país es del 38%. Está hablando de exoneraciones fiscales. Exoneraciones fiscales. Ahora miren bien. Porque no hay nada de eso en la reforma, ¿no? No, no, pero acá sí. Hablamos de economía general del país. O sea, que acá hay mucha plata para recuperar para el Estado. Lo segundo. Les preocupa muchísimo que pongamos el salario mínimo porque esto es... Y las exoneraciones de la enseñanza privada están en la reforma constitucional, están en la Constitución también. Y nadie hizo un escándalo por eso. Bueno, queremos saber cuánto se va en eso. ¿No? Entonces plata sobra. Pero la reforma constitucional tampoco incluye sacar las exoneraciones. No, no, pero perdóneme. Perdóneme. Usted me está preguntando por la economía. Bueno, ahí hay para sacar, ¿eh? Ahí hay para recuperar. Mucho hay para recuperar ahí. Por otra parte... Pero de alguna manera está dando la razón. Entonces dice, bueno, se va a necesitar mucho más dinero. Usted propone sacarlo de ahí. ¿Cuál es el problema? Propone sacarlo de estos lugares. Pero no hay ningún problema para... Fíjense una cosa. Tenemos jubilaciones de 17.000 pesos, pero ¿ustedes creen que algún cristiano puede vivir con 17.000 pesos? ¿Cuál es el siniestro? El siniestro es vivir con 17.000 pesos. Bueno, esas de 17.000 pasarían a 20. Si habláramos con los números de hoy, tampoco es que... A 23. A 23, perdón. Le va a cambiar la vida. No, tendría que ir a mucho más. Ahí está. Nosotros planteamos algo moderado para comenzar. Pero fíjense qué tal alzo. No, la foto del día de hoy, no, porque también podría provocar el efecto de que baje el salario mínimo si faltará el dinero. Pero ¿por qué va a faltar el dinero? ¿No faltó para el Banco Pan de Azúcar? ¿Por qué va a faltar para esto? No, no. Acá el problema es el siguiente. Siempre que el capital pierde, viene el cadalso. Dígame una cosa. ¿A ustedes les parece correcto que en este país, les pregunto a ustedes como periodistas, las patronales aportan el 7% para el BPS y los trabajadores el 15%. ¿Eso es correcto? Es una barbaridad. Es una injusticia brutal. Eso es un cadalso. Que el pobre trabajador ponga el 15% y las patronales... Y nunca los veo patear contra eso. De eso nadie habla. ¿Por qué no hablamos de eso? La edad. ¿La qué? La edad. Otro drama. Como la medicina nos da más medicamentos... Les voy a decir algo. Toda la vida, y ustedes y yo gozamos de trabajar determinada cantidad de horas, gracias a la lucha de toda la humanidad. El ser humano ha peleado para trabajar menos y gozar más. Para que la humanidad pueda recrearse, pueda ser... Bueno, ahora resulta que como vivimos más, tenemos que trabajar más. No, no estoy de acuerdo. A los 60 años, yo tengo 68 años de edad. Ya le dije la otra vez. Después de los 50, todos los días te levantás y te duele algo. Todos los días. Y a los 68 ni te digo. ¿Y por qué entonces el Frente Amplio no propuso jubilarse a los 55 años? Eso preguntáselo al Frente Amplio. El PITZNT, perdón. ¿Cómo? ¿Por qué no propusieron poner la edad jubilatoria a los 55 años? Que ahí vamos a ganar más en calidad de vida. Lo podremos estudiar. Lo podremos estudiar. Y los 60 lo pusieron sin ningún número que lo respalde. No, no, no. Los 60 están hace años. Sí, hace 100. Tú me venís con una cuestión, podíamos haber puesto 40. Bueno, ojalá, te digo esto, ojalá la humanidad siga avanzando, ojalá podamos vivir más y ojalá podamos disfrutar mucho más tiempo de los abuelos. Esa es mi idea. Ahora, la otra idea es seguir trabajando. Sí. 65. Por poner una referencia... Perdón, que la ley no dice 65 tampoco, ¿eh? Ojo, porque dice 65 ahora, pero podés subir más. Bueno, entonces, acá el problema es que nos asombramos siempre de lo que piden los trabajadores y las trabajadoras. Nunca nos asombramos de estas barbaridades que hace el capital. Yo nunca vi, por ejemplo, las cámaras empresariales, cómo saltaron contra esto. Los mismos que depositaron más de 2.000 millones de dólares en el exterior del país. Por buscar una referencia a nivel mundial, los países que integran la OCDE tienen su edad de retiro jubilatorio por encima de los 65 años. ¿Por qué los uruguayos deberíamos trabajar menos que el resto de los países del mundo? No podemos ser ejemplo del mundo para los trabajadores del mundo. Podemos ser un ejemplo del mundo, como tantas veces lo ha sido Uruguay. ¿Y cuál es el fundamento para trabajar lo mismo que trabajábamos hace 100 años atrás, desconociendo la dinámica demográfica que tiene nuestro país? Primero te voy a decir esto, la cuestión demográfica, se está haciendo un mundo de esto. Bueno, se tendrán que tomar otras medidas para aumentar la población del país. No tiene que ver con esto, no tiene que ver con esto. Es más, los estudios, claro, los demógrafos te están planteando que hay otros problemas. Acá hay un problema cultural, ¿dónde se procrea más? ¿En qué sector social? En los pobres. Ahí se procrea más. ¿Entonces? Entonces hay un problema serio. Pero usted habló con demógrafos que le han indicado que el desafío demográfico del Uruguay no tiene consecuencias ligadas al sistema jubilatorio. Porque a los que entrevistaron aquí, ninguno dijo eso. No, no, yo nunca escuché que liguemos esto al problema demográfico. Sí, sí, porque ustedes se están planteando. Que hay que trabajar más. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje de gente que consigue trabajo de los 60 a los 65 años en nuestro país? El 18%. ¿Por qué hacen tanto escándalo por un 18%? ¿Cuánta gente? ¿Quién le va a creer? ¿Qué televidente va a creer que uno a los 62 años, si se queda sin laburo a los 60, consigue trabajo fácil? Por favor. No, no, estamos poniendo cosas realmente que no corresponden. Yo creo que el país ha demostrado con 400.000 firmas que respaldan esto, que esta ley necesita un debate nacional. Un debate nacional. Ustedes podrán decir, bueno, ¿por qué se apresuraron a poner tres puntos en la reforma constitucional? Porque no es lo mismo ir a un debate nacional con algunos puntos asegurados que sin ellos. Pero a mí me parece que está mezclando dos cosas, porque la discusión de análisis acá no es si nos gusta más o nos gusta menos el sistema jubilatorio que está ahora en funcionamiento. Yo no dije que me gusta. No. Acá lo que estoy discutiendo es si estamos dispuestos a reformar la Constitución con tres puntos que propone el PIT-CNT. No estamos discutiendo si nos gusta más o menos la reforma que se aprobó, porque para eso lo discutimos en el Parlamento y con una ley se cambia. La discusión acá, si estamos de acuerdo o no con... Pero tú negás la democracia directa, no. Los instrumentos de la democracia directa, el pueblo tiene todo el derecho a utilizar un recurso constitucional como es el plebiscito. Eso no está en discusión. O sea, estamos... Es decir... Claro, sí, sí, pero yo no... Una ley que... Pero escúchame, juntar 400.000 firmas, no estamos hablando de cuatro, estamos hablando de 400.000 firmas. Sí, es un número... Quiere decir que el pueblo, un sector importante del pueblo, considera que hay que abrir este debate. Yo voy a abrir el debate no sobre la base del comunismo, sobre la base de lo que me han preguntado ustedes, es correcto. La edad, la economía, etc. Yo coloqué algunos puntos de la economía. Lo otro que les voy a decir, la Constitución de la República no hay un solo artículo, un solo artículo, ¿eh? Que diga que la seguridad social tiene que salir de impuestos. Por lo tanto, también se puede tocar la caja general del Estado. Ahora diganme una cosa. ¿A qué se refiere con la caja general del Estado? Todas las entradas que tiene el Estado. Se puede volcar como se vuelca la... Pero ¿cómo recibe? ¿Cómo se llena la caja general del Estado? ¿En base a qué? Pero los impuestos ya están, ¿me entendés lo que te digo? Se ha dicho que para financiar esto hay que llevar el IVA, no sé si a 37 puntos, no lo dio a alguien... No, no, pero eso, bueno, han dicho cualquier... Son cálculos del EPS. Han dicho cualquier cosa. Pero tampoco tienen números para contrarrestar eso, ¿no? Pero el 37... Pero no lo han demostrado. Acá han venido y han dicho eso. Yo estoy demostrando algo muy claro. Estoy dando cifras del Estado. Pero la cifra que usted dio es lo que recibe el VPS por cobro de la SAFAP y se las pasa a la SAFAP. Esa es una cifra que sí, se conoce, pero no contesta nada. No, no, vuelve al VPS. Si esto se aprueba, no va más para la SAFAP. Queda en el VPS. 1.460 millones. Pero es menos de lo que va a tener que pagar después el VPS cuando empieza a pagar esa jubilación. No, no, pero ya tienen 22 millones de dólares la SAFAP. Ya tienen 22 millones de dólares. Que se van a gastar en algunos años. Sí, sí, pero... Pero le va a cargar otros. Se van a gastar, pero van a entrar. Todos los años va a entrar esa plata. Pues esa plata entra al VPS. Y el VPS se la da a la SAFAP. ¿Me entendés? Yo entiendo, lo que pasa es que el VPS paga más de lo que recibe. No, 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 pero... Eso es un... Estoy diciendo que la papeleta misma, el gobierno que esté, va a tener dos años para estudiar. Dos años. En dos años hay que estudiar toda la economía. Porque, por ejemplo, se ha hecho un escándalo con esto, pero no con la caja militar. ¿Y esto no cristaliza los beneficios de la caja militar? Eso lo están diciendo algunos, no hay ningún argumento sólido. Pero la propia papeleta establece que lo que se está cobrando hoy se mantiene. No, se ha dicho lo siguiente. Lo que está hoy se mantiene en la caja nuestra, en el VPS. Eso que están colocando, igual que, por ejemplo, con la bancaria, con la de profesionales. Estamos hablando de cajas de privilegio, ¿no? Sí, claro. No estamos hablando de cualquier caja. Es parte de la discusión. No estamos hablando de la caja de los más pobres de este país. No, por supuesto. La caja de los más pobres da estas jubilaciones miserables. Entonces, tendríamos que estar contentos porque se aumenta la jubilación y el salario mínimo. Tendríamos que estar contentos. Pero se cristalizan también los beneficios de las otras. Se cristalizan o no. Eso se verá. Eso no está... Nadie puede venir acá y firmarlo. Se verá si se toma alguna decisión que permita que esos beneficios... Pero dígame una cosa. ¿Por qué nos negamos? Yo lo que pregunto es esto. ¿Por qué nos negamos a ver la economía general del país y no le buscar? Yo estoy diciendo, estas exoneraciones, por ejemplo, en la industria de la construcción, se exoneraron 77 millones de dólares en el último año. Para construir viviendas de 108 mil dólares para un dormitorio. ¿Ustedes creen que esa exoneración permite que vaya la gente más humilde a esas viviendas? No. Quiero hablar de la economía justamente... Entonces, ¿podemos sacarle algo a eso? Ahí quiero ir. Algún día. Usted dice, hay dos años para discutir, ¿no? Sí. Se aprueba el plebiscito y hay dos años para discutir. En esa discusión, entonces, para que el BPS tenga caja y pueda hacer frente al déficit que los economistas, por lo menos, están previendo para dentro de unos cuantos años, habría que, entonces, sacar exoneraciones a la construcción, sacar exoneraciones a la... Habrá que estudiar la economía toda del país. Pero es parte, es parte. Claro, claro. Hay que sacar la capital de una vez por todas. ¿Por qué cree que figuras del Frente Amplio como Orsi, el principal precandidato que tiene hoy según las encuestas, o Mario Vergara, o muchos otros, están en contra de esta reforma? Bueno, lo que han planteado algunos es una discusión de fondo. Otros han discutido... Creen que es negativa, ¿no? Creen que es una reforma negativa. Algunos creen que es negativa y lo han dicho con claridad. Otros creen la oportunidad. Es un problema de ellos. Pero le pregunta usted, ¿por qué cree? Porque ellos no son, bueno, supongo que usted no cree que ellos son representantes de los intereses del capitalismo, de las empresas. No, no, yo no dije eso. Yo lo que digo es, es un problema de ellos. Tienen toda la posibilidad. El PERI, por ejemplo, apoya esto. Pero digo, ¿por qué usted cree que ellos no lo apoyan? Lo apoyaron. Bueno, han fundamentado que no están de acuerdo por los argumentos que han vertido, claro. Tienen todo el derecho, como todo el mundo. Ahora, nosotros también tenemos el derecho a creer otra cosa. Acá igual cuando vemos la foto, vemos que de un lado tenemos el BPS con un equipo técnico que hizo cálculos económicos, los cuales demostraron que esta reforma es inviable. De este lado, ¿dónde está el equipo técnico? ¿Cuáles son los nombres de este equipo técnico? ¿Y dónde están los cálculos que demuestran que esto es viable? Pero diga, Monaco, ¿es un grado 5 como el economista Notaro? ¿Lo vamos a poner en duda? ¿O el economista Elías? ¿Grado 5 de la Facultad de Economía? ¿De qué estamos hablando? ¿Y ellos hicieron los cálculos económicos porque no los tenemos? Y cítenlos. Sería bueno que ustedes los citen a un economista de un lado y otro economista de otro. Sí, intentamos hacer un debate, pero no podemos. Porque también se dijo que no hay ningún economista de este lado nuestro. Que no hay ningún abogado de este lado nuestro. Y Sereta que es, ¿no? Y que fue uno de los que nos fundamentó jurídicamente todo esto. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer acá es seguir discutiendo a fondo, no creer que no se tiene que aumentar. Yo creo que es un error decir, no hay que aumentar. No, yo no digo eso. Yo digo que hay que aumentar para beneficiar un derecho humano fundamental como es la seguridad social. ¿Cómo, cuánto y dónde hay que tocar? Hay mucha plata para tocar en este país. Un par de puntos sobre esto, porque estoy leyendo la parte de las disposiciones transitorias y especiales de la papeleta. Dice, la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de la seguridad social. El Estado no podrá innovar en perjuicio de los afiliados al sistema de seguridad social, concediendo prestaciones inferiores, etcétera. Con lo cual yo interpreto que todo el sistema de cajas privilegiadas, los otros subsistemas quedan incluidos dentro de esto y no se puede ir en perjuicio de esos subsistemas. Una ley puede liquidar otra ley, ¿no? Sí, pero acá es una reforma constitucional. Bueno, por eso, esto es reforma constitucional. Por eso mismo, la reforma constitucional dice que no se puede ir en perjuicio de lo que ya se ha establecido en el Parlamento. Pero yo lo que les dije es esto, todo el mundo se quejó del déficit del BPS y nadie de estos los veo que digan el déficit que ha generado la caja militar. Entonces, yo lo que digo es esto, si el escándalo es para un lado, que sea para todos. Pero no le parece que hay escándalo con la caja militar. ¿Dónde? ¿Dónde? Nunca los vi. No, pero uno de los puntos que... ¿Ustedes? ¿Hablar de esto? ¿De la caja militar? Hasta el cansancio hemos hablado de la caja militar. Escúchenme, cabalzo como este que se está planteando acá, no sean malos. Pero una de las... No se ha dicho las barbaridades que se hacen. González, una de las ventajas de la nueva ley es que tiende a equiparar incluso la caja militar. Ustedes van para atrás en ese punto. La nueva ley hay que verla todavía. Ustedes van para atrás. Porque sabe una cosa, yo hace 30 años me comí que las AFAP iban a resolver la desfinanciación del BPS y eso nadie me lo contesta. Nunca se lo creyó en realidad. Yo nunca. Ya. Yo. Pero la gente, sí, tuvo que ir a eso. Sí, sí, sí. Ahora díganme, ¿por qué no me contestan eso? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no resolvió el problema la AFAP? ¿Por qué no lo resolvió? Pero, entiendo lo que... ¿Por qué no lo resolvió? La discusión de la AFAP es absolutamente válida. La AFAP vinieron para resolver el problema del BPS. A 30 años de eso, está desfinanciado el BPS. Contéstenme eso. Hay varias explicaciones. ¿Por qué los economistas no explican eso? Hay varias explicaciones. Porque fue un gran negocio. Una de esas es que él la... Porque miren una cosa, yo les voy a decir una cosa. Pero acá no se propone ir contra la AFAP. El empresario... Se propone ir contra el ahorro individual que es diferente. El empresario que quiere ponerse una carpintería, ¿está? Tiene que poner de su capital, instalar un local, etc. El capital financiero vive de la guita de los trabajadores. A la AFAP la generó el ahorro de la gente. Fíjense qué barbarie. ¿No? O sea, son hasta desiguales con el propio capital. Porque si usted quiere ponerse una fábrica, tiene que tener plata. Tiene que pedir un préstamo. Acá no. Estos chicos de la AFAP, con el ahorro de la gente, se hicieron brutal empresa. Otra cosa que dijeron acá, en todos lados, no acá en el programa. Quiero que... Tengo el mayor respeto hacia ustedes. Porque ya me han invitado varias veces. Yo les agradezco. Se ha dicho que era un ahorro individual. Y nosotros dijimos, vayan a retirarlo. No se puede retirar. Entonces, ¿qué ahorro es? Pero se dan cuenta. Cualquier ahorro, en cualquier banco, usted lo puede retirar. Este no. Tengo una duda concreta respecto a eso. Por otra parte, a los socios de la AFAP, ¿se les pide asamblea para sus inversiones? No, hay... Hay AFAP que han invertido. Establecido por ley, más o menos, cómo se puede hacer. Y esos criterios... Pero no se lo preguntan a la gente. No, no. Que puso el capital. Después, otra cosa que nadie contesta. El 68% de la AFAP están pagando entre 3.000 y 3.600 pesos. Nada. Una miseria. Entonces, yo les digo, hay muchas respuestas que nos piden a nosotros y hay respuestas que no se dan y que son clasas. Esta nadie me la contesta. ¿Por qué las AFAP no resolvieron el problema? Y otra que no me contestan, ¿por qué la mayoría de los países que tenían AFAP se retiraron y volvieron al Estado? El día que me contesten esa, yo les voy a dar el privilegio de exigirme otras respuestas a mí. Porque eso no lo responden. Y le han mentido a toda la población. Digan por qué no se resolvió el déficit del BPS con las AFAP. Porque yo le diría así. Igual el sistema no funciona así, ¿no? Porque el problema... Yo entiendo lo que usted dice. Las AFAP pagan poco y hay una discusión a propósito, además de las comisiones que reciben. Y toda esa discusión a mí me parece recontravalida y la podemos dar. La reforma no va directamente sobre eso, va sobre el ahorro individual. Y el problema del déficit del BPS es distinto al problema de las AFAP. Pregunta extraordinaria de ustedes a todos los candidatos. Por ejemplo, hagan un debate acá y pregúntenle, ¿por qué las AFAP no resolvieron el problema? Pero cuando hablamos del déficit del BPS no estamos hablando de las AFAP, estamos hablando de la parte del BPS. Sí, de la parte del BPS. Pero las AFAP vinieron acá, según Saldain, que fue su gestor y promotor técnico, ¿no? Porque iban a resolver el problema. No sabemos qué hubiera pasado, cuánto antes se hubiera presentado la crisis o después no sabemos y no lo decían. Bueno, eso es como el muchacho que no se anima a hablarle a ella, ¿no? Nunca sabe hasta que le hable qué iba a pasar. Lo que tú me planteás no es lógico. Claro, porque me decís, y no sabemos que... No, no, no. Ahora sabemos. Ahora sabemos que no rindieron. Que hicieron mucha guita, mucha plata, ¿eh? Y no resolvieron el problema. Entonces, no defiendan tanto a las AFAP. Porque en realidad lo que está acá es un problema. No, no me siento comprendido por eso. No, claro. Le preguntamos porque... No, no, no. A los que ustedes me dicen que defienden. O sea... ¿Sí o no? ¿Su argumentación es más efectiva para criticar el sistema? ¿Cómo, cómo? Su argumentación apunta más a criticar el sistema vigente que a defender la reforma que ustedes proponen. No, no. ¿Sí? Mi argumento es muy sencillo. Muy sencillo. Contéstenme, de una vez por todas, por qué las AFAP no resolvieron el problema que le vendieron a todo el país, y tú sos un gran periodista, y podés ir a los archivos de cuando lanzaron las AFAP, iba a resolver el problema de la defiendencia. Pero si el problema está en cómo funciona las AFAP, eso se puede modificar por ley, no es necesario reformar la Constitución con estos tres puntos. Pero no se reformó. Y no se va a reformar por ley, porque hay muchos intereses creados. Por eso es importante que el pueblo intervenga. Me interesa preguntarle por qué esto que ha repetido varias veces, de que las AFAP vinieron a resolver el problema y no lo resolvieron. No lo resolvieron. Mi pregunta es, ¿sacar las AFAP lo va a resolver? Bueno, miren, si no lo va a resolver, por lo menos va a devolver mucha plata al BPS. La plata va a quedar en el BPS, no se la van a llevar estos... Pero esa plata está dentro de cuentas individuales, que es parte de la propiedad privada de cada afiliado. A nadie le van a tocar. ¿Usted cree que el movimiento sindical, fútbol y el movimiento estudiantil, ¿usted cree en lo que dijo el Ministro de Trabajo? Que vamos a afanar a los trabajadores. Yo no estoy usando ese léxico. Yo no estoy usando ese léxico. Yo lo que estoy diciendo es que ahí hay... Yo no estoy usando ese léxico. No, no, yo te digo lo que dijo el Ministro. Yo lo que estoy hablando ahora es que esa plata hoy está dentro de cuentas individuales que pertenecen a personas particulares. Igual que la del BPS. Es parte de su propiedad privada. Mirá, cuando tú te jubiles... No, no era del BPS. Perdón, cuando tú te jubiles, te van a hacer el cálculo sobre tus aportes. ¿No? Como a todo el mundo se lo han hecho. Desde mis abuelos hasta a mí. Pero por las dudas... Son heredables, es una diferencia ahí, ¿no? Ahí hay un debate sobre la herencia, ¿no? Porque viste que no es para cualquiera. No, pero en algunos casos sí lo es. Sí, pero no es para cualquiera. Eso también es otro engaña pichanga que metieron ahí. No, porque no es para cualquiera. Hay una serie de condiciones para llegar a cobrar lo hereditario. Pero no se le va a quitar esa plata. ¿Va a seguir siendo hereditario eso? Sí. Bueno. La discusión es porque quizás no todos lo tengan presente. Si la papeleta dice que no le vamos a quitar ningún derecho, va a seguir siendo hereditario. O sea, a ver... Es lo que dice la papeleta. Que no va a perder ningún derecho. Quienes están afiliados a FAPS cuando fallecen y tienen una cuenta... Papeleta que aprobó la Corte Electoral que podía ser previsitada. O sea... Sí, sí, eso no lo estamos... No, por eso, pero digo... Porque lo dice en la papeleta. Que no se perderán derechos. Si dice la papeleta... El punto que están hablando es alguien que aporta a la FAPS fallece bajo determinadas condiciones, en algunas circunstancias, lo que tenía ahorrado va, por ejemplo, a sus hijos si son menores de edad, una serie de condiciones que hay que cumplir. En esos casos, eso se mantendría, dice usted. La papeleta que dice. Se mantendrán todos los derechos. Por lo tanto, se debería de mantener. Bien. Ahora, hay un tema que es el siguiente y que a mí me parece que es importante. Yo saludo este debate en la medida que se hable en general. Porque acá se está hablando del BPS solo del tema jubilaciones. Y el BPS no es solamente jubilaciones. Es mucho más. ¿Qué quiere decir con eso? No, no, no. Entiendo que quiere decir... Una serie de servicios... Por supuesto. ...muy importantes para la gente más... Pero ¿a dónde apunta con eso? Que hay que fortalecer el BPS económicamente. Porque, ¿saben una cosa? Con esto van a terminar implosionando al BPS. Va a llegar un momento que el BPS... Porque todo va para la SAFAP. Es más, la SAFAP... ¿Ustedes saben lo increíble de esa ley? ¿Ustedes saben que todo el trabajo administrativo grueso para la SAFAP lo hace el BPS? ¿Sabían eso ustedes? ¿Que lo hacen los trabajadores del BPS? La medida que es quien retiene y quien transfiere... Allá va todo el inquieto. Es un negocio redondo. Para saber si las SAFAP no ayudaron a reducir el déficit del BPS, tendríamos que hacer la cuenta, a ver cuál sería el déficit actual si no hubiesen intervenido las SAFAP. ¿El PINCNT lo hizo? ¿Haganlo? No, bueno, el economista Forteza dijo que sería significativamente mayor el déficit del BPS si no estuvieran las SAFAP en el medio. Me interesa saber si hizo el cálculo del PINCNT. Significativamente mayor no dice nada, como dicen todos los... Significativamente mayor. ¿Y qué es lo algo que dice el PINCNT en este sentido? No, no, pero ¿qué quiere decir significativamente mayor? ¿Ustedes hicieron el cálculo de cómo sería el déficit de hoy? Pídanle a Forteza, pídanle números. ¿Ustedes saben cuál sería el déficit de hoy del BPS si no estuvieran las SAFAP en el medio? Llamen a los compañeros de ATCS y tienen absolutamente todo el cuadro. Llamenlos, invítenlos. Tengo una duda más, tenemos que cerrar, pero escuché el discurso que usted dio, fueron cuatro minutos y poco, cuando subieron ayer, y usted decía, miraremos con orgullo a los ojos de nuestros hijos y de nuestros nietos porque para ellos es esta lucha, es para el futuro de este país. Y obviamente a mí lo que me hizo ruido es, si pensamos en los hijos o los nietos de los trabajadores, estamos pensando en chiquilines que tienen, o sea, hay un 20% de pobreza, por ejemplo, es lo que se ha hablado muchísimo. Bueno, ahora esta administración va a dejar 50.000 pobres más, de los cuales una inmensa mayoría es la infantilización de la pobreza, desgraciadamente. Bueno, a propósito de ese número, ¿qué es ese número? ¿Usted arranca? Eso tiene que ver con los números, ¿viste? Acá los números son que vamos todo bien. Sin embargo, el INES planteó que hay 50.000 pobres nuevos. Entonces, realmente, los números dependen de cómo y con qué cristal se miren. Entonces, a ver a dónde querés ir. Lo que digo es, usted decía, es una infamia que tengamos jubilados que cobran de jubilación 17.000 pesos. Ahora, en los jubilados, la pobreza es del 2%. En los chiquilines, usted decía, esta lucha es por nuestros hijos y por nuestros nietos, esos hijos y nietos, en vez del 2%, no tienen el 20% de pobreza. Usted tiene un montón de formas originales de conseguir dinero, porque ese dinero no debería ir a la infancia en vez de ir a las jubilaciones donde está el 2% de la pobreza, dando por bueno que 17.000 pesos es poco, ¿no? Entendí por dónde venís. ¿Acaso se quiere culpabilizarnos nosotros que estamos contra la infancia? Mirá, yo quiero que mi nieto, ojalá, trabaje menos que 60 años. Entonces, por eso lo dije. ¿Me entendés? Si ganamos esto, no van a hacer trabajar a mi nieto hasta los 70. Pero cada 5 nietos hay uno que es pobre, que se le podría dar dinero ahora. ¿Por qué pensar en algo para cuando tenga 60 y no ahora que es pobre? Pero démosle a los niños todo, y a la juventud todo. Yo no tengo ningún problema. Sin embargo, no es... Mirá, acá tenés, para quitarle exoneraciones al gran capital y darle a los pobres. Tenés mucha guita, mucha plata. Que digan cuánto es... Pero si sale la reforma, primero va a haber que dárselas a los jubilados. Que digan, que vengan acá todos los políticos y que digan cuál es el gasto tributario de nuestro país. Ahí tenés plata de sobra para darle a los niños. Los va a tener que convencer de todo este planteo de sacarle plata al capital, que es muy válida la discusión que se ha dado un montón de veces y finalmente nunca cristaliza en ese punto. Los va a tener que convencer en esos dos años de discusión. No parece tan sencillo, ¿no? Porque si ahora el general... Yo me refiero... No, no, no. Hay cosas que se logran, ¿eh? Hay cosas que se logran. Yo creo que abriendo un gran debate nacional, hay que entender que no podemos seguir teniendo gente en situación de calle, que es algo que nos duele a todos y a todas. Que hay gente que tiene una vivienda de 60 dormitorios y hay otro que no tiene dónde dormir. Y creo que este es el sistema que está demostrando su irracionalidad. Que algún día la canción de Serrat, aquella de que los pobres empiezan a tomar, ¿se acuerdan? El castillo. ¿Eh? Bueno, va a suceder, ¿eh? Porque no van a alcanzar rejas para encerrarnos si seguimos con esto. Pero... Y esto tiene que ver con que el que tiene más tiene que dar. Porque si no es imposible. Si seguimos con esta brecha, donde hoy tenemos miles de jóvenes que no terminan secundaria, por ejemplo, es un problema. Pero están pidiendo la discusión... Claro. Eso es lo maravilloso de la discusión. Está mencionando focos de inversión que son urgentes y sin embargo... No te oí, perdóname. Está mencionando ahora focos de inversión que son urgentes, infancia, educación, y sin embargo, está defendiendo una reforma que vuelca los recursos del Estado y compromete los recursos del Estado a favor de los jubilados. No, es para favor... A favor de todo el país, de las futuras jubilaciones, del que se vaya a jubilar el año que viene, que no le hagan laburar cinco años más. No, no, están equivocados. Pero en esa puerta donde usted ve que hay recursos para sacar, por ejemplo, cambiando las exoneraciones tributarias, va a haber una cola con los jubilados, atrás de los jubilados van a estar los niños, ¿no? Que son... Primero, primero... ¿Ustedes creen que el movimiento sindical uruguayo, que el movimiento cooperativo uruguayo, que ha peleado toda la vida por mejores condiciones de la gente, quiere sacarle algo a los niños? A los niños le queremos dar todo. Por ejemplo, yo estoy en contra. Nadie dice que le quieren sacar. Pero no es lo que dicen. No, pero él me está preguntando como que estamos haciendo algo que vamos a favorecer a los más... Yo le voy a decir una cosa, el jubilado también aporta, y hay un estudio realizado en los hogares más humildes. Es una vía más indirecta que transferencias... Pero a ver, no somos nosotros. En 2023, en septiembre de 2023, el sindicato de AEU publicó un comunicado antes de que empezara a regir la disciplina sindical de acompañar el previsito cuando por convicción estaba en contra de salir a votar firmas, dijo que la reforma del PIT-CNT propone, sin un análisis, un impacto sobre los recursos del Estado y también compromete la viabilidad de expansión de otras políticas sociales vinculadas a la salud, a la educación y a la vivienda. ¿Esto le dijo un sindicato a ustedes? Pero el sindicato... Bueno, pero lee el del ZUNCA, lee el de los metalúrgicos, lee el de ATCS... También hablaba que no tiene solvencia, que no tiene profundidad. Pero no hay ningún problema que el sindicato bancario, esto demuestra la importancia de la democracia sindical. El sindicato bancario ya sabemos que estuvo en contra de esto. No hay problema. Pero no estuvo de una manera capriculosa. Pero no lea solo... Porque ahora aman al sindicato bancario y le... Lean todo, lean lo que dice ATC. No, estoy hablando porque usted dijo que es el movimiento sindical. Ustedes siempre están cubriéndose conmigo. Nosotros. Yo no le digo a ustedes, yo le digo a los defensores. Bien. Ella menciona defensores. Entonces yo digo a los defensores que también uno de ustedes dijera, ah, pero ATCS dice otra cosa. Eso es democracia. Decir las... Lo que pasa es que ATCS dice, pero no demuestra con cálculos. ¿Quién le dijo? No, por favor. ¿Y dónde están los cálculos? Pero inviten a ATCS y que traigan los informes. Están clarísimos. No contestaron nada ustedes de por qué las AFAP fracasaron. Yo espero que en el próximo programa que me inviten, que será un gusto venir, tengan la posibilidad de decirle al pueblo que vino un dirigente nacional aquí y dijo por qué fracasaron las AFAP que tanto defienden. Gustavo González, Secretario General de Fuga, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Aunque no me gustó ese ademán así que dijiste como corte, pero está bien. Corte. Me están pidiendo hace rato que estamos pasando tiempo. Tenemos las justas horas. Estoy a las órdenes como siempre. Siempre un gusto, González.